Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo su amigo Richard. Bueno, el día de hoy tenemos la novedad que tenemos tráiler de la próxima serie del universo cinematográfico de Marvel, el UCM como es conocido, sobre uno de sus miembros fundadores de los Avengers, que es Hawkeye, Ojo de Halcón, Cliff Burton. Bueno, tenemos tráiler, habemos tráiler, lo tengo acá ya descargadito, vamos a verlo. Bueno, ¿estará Kimping? ¿Cómo se corre la pelota? Veremos. Así que, vamos a ver el tráiler y después analizamos qué nos pareció. Bueno, lo tengo acá descargado chicos, lo tengo descargado. Si escuchan un mauchillo es porque mi gata quiere entrar por la ventana, disculpen. Bueno, vamos en 3, 2, 1, Nueva York. Navidad aparece, mirá, Roger, la familia. Parece que al toque de Dengain, está con la familia. Mirá Ronin, boludo. Mirá, el pasado volvió. Era hija. Mi magnífico poder. Cuando usé este traje hice muchos enemigos. Ah, mirá, ahí está. ¿Y tú quién eres? Algunos me han llamado. Healy Steinfeld, para mí le re pegaron a Bishop. Bien, mira, en un segundo. Jajaja. Bien, la shampón ahí, ¿eh? Jajaja. Jajaja. Eh, bueno, ¿verás Farmiga? No sabía que estaba. Jajaja. Jajaja. ¿Esto es demasiado peligro? Mirá. Hacen aquí. ¿Hay aros más peligrosos que ahora? Jajaja. 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 bueno amigos a mí me encantó el trailer a mí me encantó el trailer no sé ustedes ya escucho algunos que van a empezar a decir que raro marvel disney metiendo el chiste todo el tiempo pero yo no le encontré chiste 22 chiste nada más pero después el trailer fue espectacular nos ponen como como modo de instrucción al principio de que esto se sitúa al toque de game al toque el chasquido más meses más meses menos pero está por ahí la cosa porque si se dan cuenta dice la hija de joca y dice esta es la primera navidad que vamos a pasar en años y se acuerdan que el chasquido ocurre tardó cinco años ya que de jun tardó cinco años a comparación del chasquido de tanos o sea un lapso de cinco años hasta que se normalizó la cosa en el mundo y están ahí en nueva york no entiendo porque no está la genu habla por teléfono le dice jani así que no creo que estén separados capaz que está haciendo algún tipo de trabajo cada uno y por eso no están ahí todos juntos pero eso seguro por lo que dice la hija y vemos que aparece un personaje con la vestimenta de ronin que yo no quiero hablar normal pero tengo entendido de que los cómics bishop también agarró uso el manto de joven de ronin perdón de ronin tengo entendido tengo entendido pero vemos ahí bueno y ahí el cliente es como que se le activa el tema de que para que porque como que están usando ronin me van a querer culpar a mí después así que yo creo que apunta más por ese lado de velar quién es las hijas la hija mejor dicho no quiere mucho esa cosa pero bueno y ahí pintan todos los quilombos y la piel lo reconoció todo me gustó la química entre jeremy renner y hayley steifel que aparte aparte de ser una actriz hermosa me gusta como actúa en bomboly me encantó y en la esta película como se llamaba true grit la película true grit me encantó en esa película pero bueno en base el tráiler tiene mucha acción yo creo creo eso es hay muchos rumores y cuando el ruido suena es porque agua trae así que yo creo que lo vamos a ver ahí medio escondido entre el montón a kingpin yo creo que lo vamos a ver si y seguro que esto va a desencadenar en a posteriori en la película de no way home espero que siga así todo el calendario como está por formar el no muevas nada no muevas nada así que chico no sé más que eso no sé más qué decir pero me encantó el trailer me encantó a mí me gustó me encantó el trailer sí así que vamos a ver a posteriori como 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 va a puntuar esta serie viene el noviembre la serie está así que abrirse y cerrar los ojos ya vamos a dar en noviembre así que chicos gracias por haber llegado dejame los comentarios a ver qué te parece este trailer si le tenés ganas a la serie yo a mi hijo que me gusta ahora que está bueno tener bueno porque tenés series así que son medios cósmicas pero también da bueno tener ser así más terrenales viste combatiendo alguna mafia eso también está bueno mucha acción mucha acción esa parte donde va corriendo que parece que está parece es muy de james bonn esa me gustó mucho también y jenny merrenner bueno un actorazo también así que gente ver a la misma la vemos a ver a ver a farmiga y que desconozco qué papel hará desconozco pero bueno chicos esto fue más que nada una reacción desde ya está gracias por haber llegado hasta acá después voy a hacer un análisis más exhaustivo de plano por plano a ver qué 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 cosa escondida tenemos en el tráiler porque siempre lo tenemos desde ya está decirle que los quiero mucho les agradezco por haber llegado hasta acá el día de miércoles lo voy a esperar a las 21 horas de argentina vamos a estar debatiendo con un montón de amigos sobre la serie de la casa de papel así que chicos nos estamos viendo la próxima gracias chau chau